Bienvenidos a la juguetería del grupo Cervatillos Cafés. Y así comenzamos nuestra sesión virtual de reforzamiento Hillary del jueves 18 de junio del 2020. Nuestro fin en la mente es jugar a comprar y vender juguetes. Realizamos un resumen con respecto al valor de las monedas, con las de un peso, de dos, de cinco y de diez pesos. A jugar, así nos invitó Marometa. Inciso A, observa el precio del juguete en el cartel. Inciso B, cuenta las monedas que se necesitan para comprarlo. Utilizamos el cartel de precios, el que ya habíamos trabajado en clases anteriores. De este modo, los niños contaron las monedas que necesitaban para comprar el juguete que desearan. Se divirtieron muchísimo adquiriendo los juguetes que se les presentaron. Así logramos nuestro fin en la mente, aprender el uso de las monedas para adquirir un producto. ¡Excelente participación, Cervatillos Cafes! Una semana muy proactiva. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!